Ojalá ustedes pudieran ver esto como yo lo estoy viendo, o sea, de verdad como se ve, es hermoso. Bienvenidos al vlog, hoy quiero grabar un poco lo que es la cultura metro que se dice que el transporte público de Medellín es el mejor de Colombia. Entonces voy a tratar de grabar con la cámara trasera para que se vea mejor, para que lo vean y lo conozcan. Esto se llama tarjeta cívica y es una tarjeta gratuita que recibes en el metro, con los asesores del metro, que te permite que los viajes te salgan mucho más económicos. Lo único que hay que hacer es recargarla, obviamente que con dinero, y luego hacen eso que vieron, la ponen como que para pasar y ella automáticamente te descuenta lo que vale el viaje. Normalmente un viaje sin cívica sale en lo que es 2.250 pesos, pero con la cívica te sale que en 1.900, algo así. Ustedes dirán, ay no es mucho, pero aquí cada peso cuenta realmente, va llegando el vagón. Y si te pones a ver de tantas veces que pasas la cívica, se ahorra bastante. Bueno y como se podrán dar cuenta, el metro es muy organizado. Claro que en horas pico, como en todas las ciudades, está lleno de gente, pero normalmente es muy organizado y a estas horas está lleno de policías que son muy amables. Me veamos. En Tabala, además del transporte público que es el mejor de Colombia, se dice que la policía también. Entonces, acá todo el mundo es amable y la policía mucho más. Entonces vamos a preguntarle a este agente cómo llegar al centro comercial. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Usted me podría ayudar a cómo llego al centro comercial Santa Fe desde aquí, desde la estación Aguacatala? Es verdad. Tiene que subir las escalas y sale la mano derecha. Al terminar el puente, sale la escala mano izquierda, la de un bus verde. Y se monta y se va, está por lo menos a 4 o 5 cuadritas de acá. Ah, súper cerca. Y no me podría ir caminando. También puede ir derechito, puede ir 15 minutitos caminando y llega fácilmente. Ah, listo. Y bueno, muchas gracias, señor agente. Bueno, y lo prometido es deuda. Aquí lo tienen. Centro comercial Santa Fe. Me vine caminando y realmente necesito un baño para refrescarme porque... Si eran 4 cuadras, más o menos. Pero, Dios mío. Se me ha inclinado todo. Ay, vean esto. Qué bello. Miren qué hermoso. Ya está la Navidad aquí. Como está la Navidad aquí. Ay, qué hermoso. Qué bello. Vamos a ver un poquito más. Bueno, aquí por todo es una fiesta realmente. Todos los lunes son festivos. Así que el que le guste estar de fiesta, venga a Sopra Medellín, por favor. Gracias. Yo estoy encantada con la cultura que se vive aquí en Medellín. De verdad que sí. No es que sea nada más fiesta, sino que las personas viven alegres. O sea, no hay tanto de qué preocuparse. Y entonces por eso suceden cosas como esta. Se siente... Perdón. Se siente el ambiente navideño. Se siente la gente feliz, en familia. O sea, como quisiera que mi familia estuviese aquí. La verdad es que sí. Mucho. Para que ya la vean. Mi teléfono no ayuda, pero ojalá ustedes pudieran ver esto como yo lo estoy viendo. O sea, de verdad como se ve. Es hermoso. Gracias, Pati. Gracias por alentarme a venir a ver esto. Principalmente este video lo estoy grabando porque, como lo prometí desde deuda, prometí que iba a subir vlogs más seguido después de un mes de ausencia. Y qué mejor que grabarles esta cosa tan hermosa. Gracias a las personas que me hicieron venir. Y bueno, me despido por el día de hoy. Espero hacer cosas más interesantes para mostrarles sobre Medellín y que se animen a venir. Bueno, si con esto no se animan, no se animan con nada. Bueno, recuerden que yo soy Luisni y nos vemos en una próxima edición. Chao.